¿Qué tal gente? Buenas tardes. Acá hay un nuevo videito. El video de hoy es sobre FUT. Vengo a mostrarles mi plantilla, mi progreso. Estamos hablando de la plataforma PC. Así que bueno, vengo a mostrarles cómo me viene yendo, cómo vengo tratando de armar el equipo. Me interesó poner una premia. Principalmente soy fanático del Arsenal. Me encanta mucho el equipo y trato de priorizar usar más equipos del Arsenal al arrancar cada línea inglesa y después ir viendo para dónde encaminar. Pero en fin, hasta séptima división estuve jugando con esta plantilla. Compré todos los jugadores, como pueden ver. Suplentes, titulares. Cambio cada tres partidos, cambio de titulares por suplentes. Traté de jugar así. Bueno, me dio resultado. Llegué hasta séptima división online y gané dos decisiones de temporada de un jugador. Bueno, con las monedas que hice acá, traté de ir armando una línea inglesa. Si bien justo coincido con que en las fechas FUT sacó los sobres esos de regalo por navidad. Así que bueno, se me dio de que me tocaron jugadores como para ayudar un poco. No muchos, porque la verdad que me tocaron jugadores que no me sirven. Por cierto, me tocó de Young y Eve. Pero de Inde 77, ese holandés, de la riga holandesa, no la puedo vincular con nada, en las que no hay mucho. Qué hay que decir. Y bueno, estos son los suplentes de mi equipo. Como pueden ver, trato de mantener una media alta. Si bien estando en séptima, tuve que hacer un poco de margen con el presupuesto porque no es fácil llegar a este tipo de equipos en tan pocas ediciones. Pero bueno, un poco llegaron las mejoras de monedas. Los torneos online que vendrían a servir mucho acá. Y bueno, después estos son los titulares. Para mí, mi última adquisición fue Alexis Sánchez y Sturridge, las últimas dos adquisiciones acá. No solo abrir sobres, ya que no me siento muy afortunado en eso, pero si en un futuro ya en primera o algo así, estoy pensando en agarrar la K primera, ponerle, y ya en primera armar, no sé, 200k, digamos, y ahí sí abrir sobres y ver qué sale. Pero por ahora no estoy tan interesado. Después tengo una plantilla como para los torneos que arma IA los fines de semana, que es esta, es un mezcladito que me quedó de sobras. Como verán, no son los mejores jugadores, pero bueno, qué sé yo, quizás algo se pueda hacer. Y acá el crack del team, Tito Droga, 19 goles en 12 partidas. Una de estas. Una de estas. Increíble lo que juega Tito. Lo mismo Welk. Lo mismo Welk. Increíble lo que juega. Así que bueno, con esto y con lo que estoy jugando, como verán, estoy en sexta. Ranking en sexta. Vamos a mostrárselos. Tengo cuatro temporadas completadas, 23-2-4, cuatro títulos. No tengo descenso, no tengo permanencia. como verán. Bueno, tengo 87 goles, promedio 3 por partido. Quiero bajar el promedio por partido de lo que venía a ser los que me conceden. De por si son 28, no son tanto. Pero bueno, la verdad que siempre es mejor bajarlo. Tengo la idea de bajarlo a primera que es 0.60 y menos también, si se puede. Así que bueno, más que nada es esto. No tengo monedas ahora, pues las utilicé todas. Pero con esto es con lo que voy a tratar de ir llegando a primera. Así que pronto va a haber más vividito sobre foot, sobre alineaciones y algún que otro streaming sobre temporadas. Así que nos estamos viendo. Les mando un saludo grande y espero que les haya gustado. Hasta luego.